Como ovejas Como ovejas Se han descarriado Como ovejas Se han apartado de mi Como ovejas Que dejan el redir Muchos Se han ido Se han alejado de mi Como ovejas Se han descarriado Como ovejas Se han apartado de mi Mas yo soy El buen pastor Y el buen pastor Da su vida Por las ovejas Dios es El buen pastor Y el buen pastor Da su vida Por las ovejas Más 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 Vuelvan Y los míos Vuelvan A mis brazos Yo los quiero aquí Que vuelvan Que vuelvan Que vuelvan ya Pues ya pronto se acerca La hora de la verdad Vuelvan Vuelvan Y los míos Vuelvan Y los míos Hace a mi Vuelvan Hace a mi Vuelvan A mis brazos, yo los quiero a ti Como veas que se fueron, un día les pedí Así como te acuerdo, pronto tendrán que venir a mí Te estoy esperando con los brazos abiertos No te detengas, pues soy todo amor Mis ovejas ponen mi voz y me siguen No te detengas, pues soy aquí esperando por ti Vuelvan hijos míos, vuelvan hacia mí Vuelvan a mis brazos, yo los quiero a ti Ven, 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 que te estoy llamando Esta es tu oportunidad No dejes para mañana lo que puedas hacer Hoy dame tu corazón Vuelvan hijos míos, vuelvan hacia mí Vuelvan a mis brazos, yo los quiero a ti No hay amor, no hay amor, no hay amor Oye como es mío, ven hijo mío Yo te quiero a ti Vuelvan hijos míos, vuelvan hacia mí Vuelvan a mis brazos, yo los quiero a ti Te daré de comer, de pan, de pan, de agua dulce Yo soy tu guardador, yo soy el buen pastor Te daré de comer, de pan, de pan, de pan, de pan, de pan ¡Vuelvan hijos míos!! Gracias.